Bienvenidos a Estufa Manía, hoy os queremos hablar de la mejor chimenea de biotanol. Bien, ¿quién pensaría en poner una chimenea de biotanol en su casa teniendo una chimenea de leña, una chimenea de gas, que es un fuego mucho más bonito y mucho más real? Bien, pues las personas que quieren tener una chimenea mucho más moderna y lo más importante, sin necesidad de salida de humos. Entonces, hoy os vamos a presentar el mejor modelo del mercado. ¿Qué es el biotanol mejor del mercado, del fabricante de Planica, el modelo FLA-3? ¿Por qué una chimenea de biotanol y no una eléctrica, cuando no tenemos salida de humos? Bien, porque el biotanol realmente es un fuego de verdad. Los equipos eléctricos han mejorado mucho, como habéis visto en otros vídeos, pero al final de cuentas nunca es un fuego de verdad y siempre va a ganar un fuego real, como el de este equipo que tenemos aquí. ¿Por qué decimos que es el mejor equipo? Bueno, era el mejor equipo hasta ahora, porque ahora ha venido el relevo, pero aún así el modelo FLA-3 es la mejor opción que tenemos ahora mismo en el showroom y os mostraremos en unos momentos el siguiente modelo. El modelo FLA-3, ¿por qué? Porque debajo de este top tenemos una trampilla, donde vamos a poder recargar el combustible y manejar el equipo, también vincularlo con el Wi-Fi, para poder ver el nivel de carga y la potencia en la pantalla de nuestro móvil, smartphone, tablet, donde queramos verlo, siempre en la radiación de la máquina. Los equipos Wi-Fi de los equipos que dan calor, nunca los vamos a poder encender desde distancia, porque tenemos que ser conscientes que cuando lo encendemos tenemos que ver si hay un peligro adyacente al equipo. Bien, vamos a poder controlar eso. La tapadera viene totalmente integrada en el top color negro, me viene con un cristal integrado con unos soportes negros a juego, tenemos un raíl de aluminio inyectado, que se ha encendido la combustión con una resistencia que viene en el lateral, y lo que le hace tan especial al modelo FLA 3 es que lleva tres depósitos internamente, lleva un depósito donde acumula la carga, que en el modelo estándar, entre 5 y 10 horas, dependiendo del largo del equipo, y luego trae otros dos depósitos, que lo que van a hacer esos dos depósitos es estabilizar el combustible que se va a ir evaporando con unas resistencias para que por aquí surja solo el vapor de alcohol. La llama no entra en contacto directo con el combustible, que lo lleva a ebullición, que es lo que hace que los equipos de biotanol económicos del mercado huelan. Huelan, salpican, no sabemos nunca la temperatura de todo el conjunto, aquí lo tenemos todo controlado. ¿Por qué? Porque tenemos placas electrónicas que si este cerramiento de aquí fuera más bajo, el equipo se sobrecalentaría y se pararía. Igualmente, tenemos la recarga controlada. No lo voy a poder recargar mientras que está funcionando, o no lo voy a poder recargar cuando el equipo está caliente, que son los problemas que podemos tener en los modelos de biotanol manuales, o incluso en algunos automáticos que no llevan esa seguridad. Y también lo que tenemos en este equipo es la posibilidad de conectarlo a domótica. No es la domótica de Alesa o Google Home, siempre es una domótica tipo KNX, tiene que ser cableado a través de escenas. ¿Por qué? Porque nos tenemos que asegurar de que no vamos a encender el equipo mientras que, por ejemplo, haya alguien aquí apoyado, o haya algo que hayamos dejado encima del equipo por error o descuido. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, este es el mejor equipo de biotanol en el mercado. ¿Y por qué estamos haciendo este vídeo? El FLA 3 ya existía anteriormente en el mercado. ¿Por qué ha venido el FLA 4? Y lo tenemos aquí y os lo vamos a demostrar enseñándolos, haciendo el unboxing y para que lo podáis ver en directo. Bien, los equipos de plánica vienen siempre protegidos con una caja de madera. Entonces, vamos a proceder a la apertura del equipo. Vienen en una caja de madera porque así vienen sobre un palé mucho más estables y protegidos de cualquier eventual golpe o eventualidad del transporte. El libro de instrucciones. Una clema, por si el electricista no nos lo ha dejado. Un cable de conexión para PC, por si en caso de que hubiera cualquier eventualidad con el equipo necesitamos controlar algún tipo de nivel o temperatura, nos conectaría sobre el equipo ya con el cable. Un mando de distancia en color negro, antes venía en color blanco. Y aquí ya estamos viendo una de las primeras novedades. El cristal ya no es recto, ya viene curvo. Porque los soportes negros integrados ahora han desaparecido. Y esto ya nos indica qué es lo que va a ocurrir. El cristal va a estar embebido dentro del mismo equipo. Bien, ya hemos sacado el equipo de la caja. Siempre viene con sus tirantes para poder manipularlo. Lo que ha hecho Plánica es que ha seguido manteniendo las mismas medidas. Todo lo que es las dimensiones exteriores de este equipo, que es el FLA-4, 1.190 siguen siendo iguales que la FLA-3 1.190, que son 119 de largo, 28 de ancho y 22 de profundidad. Ya sabéis, para encastrarlo le tenemos que quitar un centímetro perimetral. En vez de 119, 117 y de ancho, de 28 a 26. Bien, aquí ya vemos algo que nos está adelantando uno de los cambios. Tenemos el raíl tapado. Bueno, ahora os lo enseñamos. Vamos a desmontar el FLA-3 y vais a ver cómo es realmente todas las diferencias que nos vamos a encontrar en este nuevo equipo. A ver, voy a tocarle primero. Ya. Bien, como habéis visto, el equipo, el FLA-4, ha entrado exactamente en el mismo cajón que teníamos para el FLA-3. Entonces, vamos a proceder a levantar el fil de protección y descubrir cuáles son estas mejoras que se han incluido ahora. Anteriormente pulsábamos aquí para levantar. Ahora lo que viene es sistema PUS y hemos recuperado la pantalla que venía antiguamente en plánica, pero mucho más grande y con más definición. Bomba, conexión eléctrica, bioetanol, fanola. En la pantalla nos está indicando que se está recargando. Para liberar, desconectamos eléctricamente, pulsamos y ya lo tenemos listo para encender. Sí, como lo tenemos abierto a un frente, es obligatorio poner el cristal de protección con este nuevo diseño que teníamos. Bien, entonces vamos a proceder ahora a lo que es el encendido desde el panel principal para ver la novedad, porque el mando a distancia sigue siendo igual. Levantamos trampilla, damos un toque y le damos a estar. Con esto va a iniciar el proceso de inición exactamente igual que en el FLA-3. Va a pasar el combustible desde un tanque al secundario, del secundario al estabilizador. Empezarán las resistencias a calentarse para llevar el combustible a ebullición. También hay unas resistencias colocadas debajo del carril para que todo el carril tenga temperatura. Así que cuando aflore el vapor se distribuya uniformemente por toda la superficie. Igualmente vamos a tener los seis niveles de llama. Lo vamos a poder conectar a la domótica. Bando a distancia, ya lo hemos visto antes, también lo podemos conectar al móvil. ¿Y qué otras novedades tenemos que no sean visibles? Porque ya hemos visto el panel. ¿Qué vamos a tener también? Tenemos un timer. Cuando queremos que el equipo se apague automáticamente dentro de media hora, una hora, hora y media, lo vamos a poder programar. Y también una configuración para protección antiniños, para que un niño no pueda encenderlo por descuido o jugando. Eso ya es lo más habitual. Como no, vamos a tener los mismos opcionales que teníamos con el equipo FLA 3. Vamos a poder cambiar el top de la parte de arriba en cualquier color de la carta RAL, o incluso en negro o alto brillo, aunque es muy delicado. Cuando cojamos un color de la carta RAL, sinceramente os recomendamos que a lo mejor el carril, en vez de ser en negro, seguir manteniendo el carril en acero inoxidable, bueno, acero inoxidable, que era aluminio, pero vendrá ya con la resistencia integrada. Creo que el conjunto quedará mejor con el carril en aluminio, que solo en negro y el resto en otro color. Si queréis venir a verlo, ya lo podéis ver en Estufa Manía, y el FLA 3 lo tendremos todavía una temporada aquí, hasta que vaya a otra casa para que lo puedan disfrutar. Muchas gracias. Seguidnos y os seguiremos informando de todas las novedades en torno al fuego. Muchas gracias.